Vamos con el padre Luis Enrique, ¿cómo está padre? Muy bien, feliz y contento, me da gusto compartir con ustedes este día. De hecho, lo que hemos tratado, lo que hemos visto, pues me ha ayudado pues a compartir un poquito más lo que pensaba sin querer, providencialmente, o como acabamos de decir, Dios es providente en esas circunstancias. Por ejemplo, Día de la Tierra, hablamos ahorita de las plantas y todo lo demás, algo que podemos cuidar. También lo que el doctor decía de cuidar la parte física. Física, le podemos agregar dos cosas, la parte de la vida espiritual, que también somos seres espirituales, y la vida cultural, que podamos unirlas. Queríamos compartir pues un poquito cómo afrontar los miedos. Yo creo que en este tiempo hemos vivido miedos todos, porque desde que nos entramos a nuestra casa empezamos con miedo al virus. Miedos, pánicos, ansiedades, depresión, de todo. Exactamente, ¿cómo evitar estos miedos? Primero en lugar, recordar que los miedos son para afrontarse y no cerrarnos en ellos, porque decíamos ahorita que mucha gente se ha encerrado y se provoca ese miedo, y en lugar de enfrentarlo, trabajarlo, se encierra y provoca más daños, se provoca más daños. Exactamente. Hay que cuidar cuatro, podemos decir cuatro patas de una mesa. Ya el doctor nos dio dos. La parte de la salud física, que hay que cuidarla con el ejercicio, que es importante. Ya nos dieron algunas indicaciones. La alimentación, es importante. Yo creo que en este tiempo, en lugar de comer tanta azúcar, todo eso, reducir todo ese tipo de calorías, que nos va dañando, nos va perjudicando. Yo le agregaría dos cosas que podemos complementar para que nuestra mesa de nuestra vida esté pareja. La parte espiritual. Confiar en Dios a pesar de las adversidades. Yo creo que este tiempo es un momento de fortalecer nuestra vida espiritual. Sí, podrán decir ustedes, bueno, pero no puedo ir a misa. Pero sí puedes orar en tu casa. Sí puedes aprovechar en tu casa para que sea un momento de crecer. De hecho, una cosa que se creció muchísimo en las iglesias fue hora pasar la Eucaristía a través de estos medios. Entonces, fue una manera de acercarnos. En tu casa también puedes aprender a utilizar los medios para formarte. Hoy se abrieron muchas plataformas, sobre todo de formación también de vida espiritual, talleres, cursos, que los podamos aprovechar. La oración en casa, cuida tu oración, tu vida familiar, tu relación con Dios, el evitar estar viendo cosas que te puedan dañar. Eso te va a provocar miedo. Y la otra patita que yo les quería comentar es nuestra vida cultural. Por decir, padre, pero no podemos salir a ningún lado, pero sí puede ser muchas cosas. Ya vimos esa parte de los jardines. Yo creo que es algo que podemos potenciar en nuestra propia casa. Cosas que no hacíamos, la vida cultural. También, ahora en familia, puedes ver muchas series. Yo te invito a que escojas las series que ver. Porque a veces hay series violentas o cosas que se van viendo que en lugar de ayudarte, te van perjudicando. Eso sí podemos escoger. Así como nosotros escogemos lo que me gusta comer, también yo puedo escoger lo que voy a dejar pasar por mi mente. Mis sentimientos. Eso lo puedo escoger. Como yo escojo si esto me hace daño de la comida o no me gusta, también yo escoger pensamientos, acciones que debo evitar para tener yo miedo. Por eso, el miedo es una realidad que la tenemos palpable. Pero sobre todo, cuidemos lo que vemos. Ya nos decían mucho de la información. Mucha información ha saturado. Al principio a lo mejor nos llenamos de todo esto del COVID, del COVID, del COVID, que ya estábamos todos completamente. Recordar una cosa que ha habido muchas mentiras también. Hay que saber escoger la información. No te lo comas todo. Hay gente que ha aumentado en sus aparatos electrónicos el tiempo. Que se la pasa. Yo sé que hay muchas cosas que hacer. Pero cuida, escoge qué programas, qué información, qué ver, qué sí, qué no. Una cosa que vamos a aprender también, no publiquemos mentiras también nosotros. Porque muchas veces estamos publicando cosas que dañan y que perjudican. Escoge tú la información igualmente con tu familia. No todo el día te la pases viendo todo esto. Porque si no va a provocar más miedo y más temor. Yo creo que podemos ver otro tipo de cosas, ayudarnos y aumentar esa vida cultural. Ya nos dieron una manera, las plantas. A lo mejor, padre, es que no tengo mucho jardín, pero puedes tener algunas plantitas en tu casa. Puedes jugar en tu familia esos juegos que antes jugábamos nosotros, que fue una manera también de instruirnos culturalmente, de convivir en casa, de estar en casa. Hay que aprovechar este tiempo, no decir, aquí el vaso matando el tiempo. Yo creo que es lo peor que podemos decir, matar el tiempo. Es una oportunidad para vencer nuestros miedos. Tú estos días te has encontrado contigo mismo y te has encontrado con miedo. La pregunta es, ¿cómo lo estás afrontando? ¿Lo ves como una oportunidad para crecer? ¿Una oportunidad para ser mejor? O a lo mejor para hundirte, para decir, es que yo no puedo, es que yo aquello. Arriesgate, ¿qué tal que puedas? ¿Qué tal que venzas aquellas circunstancias? Ya tenemos las cuatro patitas. Si tienes una buena salud y te alimentas bien, vas a poder crecer. Igualmente, si haces ejercicio, vas a poder crecer. Si tu confianza en Dios, tu vida espiritual ha crecido, vas a poder vencer los miedos. Si tienes una vida cultural, te dedicas a hacer cosas, ya sea juego, las plantas, ya sea ver programas que te ayuden o a leer, vas a crecer y a vencer los miedos. Muchos de nosotros a veces nos encerramos en nuestro temor, y no más estamos pensando en eso. ¿Y qué va a provocar? Pues una crisis, te va a provocar una crisis. Yo creo que este momento debe ser una oportunidad para crecer y vencer nuestros miedos. Dice, padre, que todo lo que usted comenta es cierto, y sobre todo la saturación de la información. En un momento dado, yo creo que todo el mundo llegamos a ver, decíamos, no, ya no puede ser posible que te estén dando toda esta información. Es coger los programas, como es Arriba Corazones, que eso es bien importante. Claro que sí. Que te diviertan, que te lleven tu mente a otra parte. Y lo que está sucediendo ahorita es, de tanta información que nos están dando, y luego, o sea, dejar de hablar de la gente. Fíjate que me dijo que posiblemente tiene COVID, que se siente mal, así. Ya cualquier malestar, ya a todo mundo le decimos que tiene COVID, y nos queremos separar de esas gentes. O sea, mucho cuidado con todo lo que está pasando, y lo que estamos haciendo, y de la manera en que estamos pensando. Exactamente, y tener precaución. Si a lo mejor tú tienes alguna relación con alguna persona que tuvo esto, que sabes que tiene esto, pues sí, mantente un poquito, por bien tú y por bien de los demás. Pero también, tú ayúdate mentalmente, porque a lo mejor ya empiezas a toser. Ah, ya tiene COVID. Y además, algo bien importante, cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros tenemos angustia, bajamos defensas. ¿Qué provoca esto? Obviamente que eres más vulnerable hacia el virus. Pero, ¿qué puedes hacer? Es que es una oportunidad de oro, que realmente la habíamos peleado, como bien decía Ceci en el principio del programa, que decíamos, ¿cuándo voy a tener un descanso para hacer esto? ¿Cuándo voy a poder estudiar cierta carrera? ¿Cuándo voy a poder informarme acerca de, o practicar alguna situación de cocina, a lo mejor de costura, a lo mejor de electrónica, a lo mejor en su computadora tiene programas que no sabe utilizar? Esta es una oportunidad de oro para aprender. No, y estar con la familia, Salvador, porque en ocasiones era la vida tan acelerada que no nos dábamos cuenta qué estaban haciendo nuestros hijos. Sí, sí, bueno, claro. ¿Qué está pasando con nuestros hijos? ¿Tienen vicios? ¿Qué está sucediendo? ¿Sus amistades? Conocerlos, Ceci, a veces no sabemos, creemos que los conocemos. Caray, ¿no? Nos enteramos de cosas muy, muy... De hecho, ya que ya me comentó, el día que me pasó lo de la pierna, que tuve que ir al doctor, al hospital, yo no quería ir, por ya, por todo lo que estaba viviendo, fue a principios de mayo, fue exactamente el día del niño, el día que me caí. Entonces, el día primero de mayo... Y andaba brincando con la zona. Yo no quería ir al hospital porque era día festivo y todo lo demás, ya me dijeron, vamos, pues voy. Llego al hospital, en la Guardia Nacional, ahí en primer lugar. Ese hospital tiene una puerta grande ese día, un toldito chiquito, le ponen una para la temperatura, gel, lleva con muletas, su nombre, ya me registré, se me pasan a urgencias. Yo estaba solo a urgencias. Sí, pues sí. Y ya me dan ganas de toser y dije, me aguanté. Si me van a toser, me van a dejar aquí. Me van a dejar aquí. Ya mi doctor ya me chocó, trae una fractura de este grado y todo lo demás. ¿Qué radiografía? Le dije, no, sí creo. Póngame lo que tenga que ponerme, pero ya no quiero estar. Yo quiero salirme de aquí lo más pronto posible. ¿Cómo un hecho provoca uno mentalmente cosas? Que es otra cosa, pero ya yo estaba ahí y dije, si toso me van a querer dejar aquí ahorita, mira. Sí, sí. Me aguanté. Y con ese chisme que traen, que les dan dando dinero, que por qué digan que se murieron. Realmente eso es lo que comentaba padre, hay que tener mucho cuidado con las noticias falsas. Sí, por eso. No alimente su mente, su corazón y a su familia de noticias falsas. Siempre documentese bien de lo que va a decir. Padre y todo nuestro hermoso público, la solución la tenemos nosotros. Ya es responsabilidad de nosotros cuidarnos, ponerte tu cubrebocas, estarte desinfectando totalmente las manos, no tocarte los ojos, la boca, en fin. Eso depende ya de nosotros. Si no quieres usar el cubrebocas, si no te quieres cuidar, pues allá es tu responsabilidad. Sí, pero no te juntes con la gente que realmente se está juntando. Pero no bañes a los demás. Esa es una responsabilidad. La solución también, yo el doctor, esa parte, si cuidamos nuestra salud, si estamos bien, buena alimentación, la parte física, la parte física que podemos hacer es importante. Tercero, la parte mental, esa parte psicológica, qué es lo que ves, qué es lo que lees, qué es lo que estás escuchando, qué es lo que estás hablando, hay que cuidarlo. Y cuidar la parte espiritual. Esa es la manera de crecer, que a veces le hemos descuidado, que también hay que poner ciertas cosas. Y la vida cultural, estamos acusados de hacer muchas cosas, yo creo que es una buena oportunidad ahora de crecer en la parte cultural. Hacer alto, ahí está la parte de las plantitas, esa arriesgarte, vencí yo cuando, pues dije, tengo que plantar esas plantas, pues nunca me he dedicado a eso, ¿verdad? Pero lo hice. Ahorita me dio unos tips que, reconociendo yo, me iba a tutoriales y lo que veía, dije, me voy a arriesgar, yo creo que se arriesgaron, saben, ser los miedos, a hacer cosas que no hacíamos. Y uno va enfrentándose a cosas diferentes, es que nunca lo he hecho. Bueno, inténtale, no sé si van a beber las plantitas todavía, pero ahí están. Bueno, eso ya depende, yo creo que finalmente, esa parte también es como el sazón, la persona que planta, dicen que hay quien tiene buena mano, y todo se le da, que planta espigas de lo que sea, y crecen, y hay quienes no, que todo se les seca, aunque planten un cactus, se les acaba secando. Entonces, este, pero confío que usted puede. Es arriesgarse uno, es arriesgarse, es arriesgarse, aprenda. Y a vencer ese miedo, a vencer los miedos. Padre, ¿cómo estamos ya ahorita? ¿Ya están abiertas las parroquias, los templos? Los templos ya están abiertos, ya las parroquias, ya está pasándose la misa, como sea, otra cosa que un miedo que tuvimos al principio, yo era muy, me dice, paso en la tele, pero yo no conocía muchas cosas de eso, de tecnología que cabe. Ahora, con todo esto, pues tuve que meterse uno a conocer todo esto. Entonces, son cosas de afrentar, que se ha crecido, que ha favorecido mucho. Se sigue pasando en la parroquia, la misa de ocho de la mañana y ocho de la noche, a través del Face de la parroquia, Nuestra Señora del Sagrario, para aquella gente que quiera participar. También abrimos el canal de YouTube, que no conocíamos nada, que tuvimos que meternos y aprender y todo. Ha sido interesante, pues el vivir. Las parroquias están abiertas, ya ayer fue el primer domingo que hubo la misa presenciales. Les recuerdo, todavía hay que cuidarnos, hay que quedarnos en casa. Se piden cincuenta personas, máximo por cada misa. Ayer en la parroquia, de las nueve misas que tuvimos, solamente dos tuvimos cincuenta, las demás bajó, veinticinco, treinta. Qué bueno. Yo les digo, qué bueno, qué bueno. Quédense en casa, el precepto dominical todavía está en pausa, cuídate y cuida a los demás. Ahí estamos nosotros, sobre todo. Sobre todo, hay un pequeño detallito en el campo de los funerales. A veces la gente se pone media agresiva desde el punto de la funeraria, la misa y el panteón. Yo creo que tenemos que tomar conciencia de que es algo parejo. Si te piden la funeraria, treinta personas. En el templo te piden treinta personas, en el pandeón también treinta, pues que lo entiendas. Que no es fácil. No es fácil, pero sobre todo, es cuidar la salud. No más la familia ha llegado, padre. Los más cercanos, exactamente. Eso no debe de ser, nada más. Los más cercanos, la familia núcleo, cuidar a esa parte. Entonces, se están prestando los servicios, también ya de, acá en la parroquia tenemos pláticas prebautismales y prematrimoniales virtuales. Aprendimos a hacer eso. Aprende el padre, muy bien. Ha sido interesante, ha habido buena respuesta. Hemos contactado ya con personas a través de la manera, los que gustan, podemos platicar con ellos alguna que tengan. Es crecer. Yo creo que es una oportunidad de crecer. Hay mayores informes en la parroquia que les podemos ayudar. Parroquia de Nuestra Señora del Sagrario para esta atención espiritual o también, sobre todo, para conocer algunas cosas. Ahí se lleva todo a través de la página de la parroquia. Perfecto, padre. Vamos a despedir con la bendición para todo el público que nos está viendo que falta, nos hace una bendición especial para todos nosotros. Claro que sí, que el Señor esté con usted, los bendiga, los proteja, les conceda paz en su alma y en su cuerpo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Me quiero que se bendiga. Ánimo, de echarle ganas. Cuida sus miedos. Gracias, padre. Con esto nos vamos a unos mensajes porque regresamos con la sección de repostería, Salvador. Vámonos. Vámonos, sí.